Los directivos, levantando su mano derecha por favor, protestan cumplir y hacer cumplir las leyes federales, las leyes locales, la ley de organismos ganaderos y su reglamento, así como los estatutos de la asociación ganadera que ustedes en este momento dirigen. Si no lo hicieren, que los chihuahuenses y la sociedad en general se los reclamen. Gracias.